Damas y caballeros, ¿les guste o no? Ahora vengo con vos, ya que me sigo en mi corazón Hasta el caño, te quiero en el mar Nunca me quedé en el frío, ya que me sigo en el mar ¡Uh! Nunca me quedé en el frío, ya que me sigo en el mar ¡Toma, no, no, nada! ¡Uh! Un padre de aborto de 1961, un muro se levantó en la mitad de la ciudad de Uralín. El mundo quedó dividido por la guerra fría y el muro, el principio lo más odiado de esa división. Resultado, descubrido y desviado. Con la mujer duro duraría eternamente, pero ahora que no sabemos, ya no sabemos quiénes somos. Con la mujer duro duraría eternamente, pero ahora que no sabemos quiénes somos. Con la mujer duro duraría eternamente, pero ahora que no sabemos quiénes somos. Con la mujer duro duraría eternamente, pero ahora que no sabemos quiénes somos. Con la mujer duro duraría eternamente, pero ahora que no sabemos quiénes somos.